Al fondo hay sitio, podrás disfrutarla desde su primer capítulo. ¿Qué? Desde este lunes a la una de la tarde, en América. A todos los invito, porque al fondo hay sitio, esto se pone bueno, tú y yo adentro. A todos los invito, porque al fondo hay sitio, esto se pone bueno, esto se pone caliente. A todos los invito, porque al fondo hay sitio.